Por un pelito no me casé con Guillermina Por un pelito no me saqué el premio mayor Por un pelito yo me salvé de que me dieran un boquetón Por defender a la que hoy es mi mujer Por un pelito no se reclute en la marina Por un pelito también no soy gobernador Por un pelito de aquí pa' allá Otro pelito de allá pa' acá Tengo el cacumen como una bola de billar Por un pelito no me casé con Guillermina Por un pelito no me saqué el premio mayor Por un pelito yo me salvé de que me dieran un boquetón Por defender a la que hoy es mi mujer Por un pelito no se reclute en la marina Por un pelito también no soy gobernador Por un pelito de aquí pa' allá Otro pelito de allá pa' acá Tengo el cacumen como una bola de billar Hoy es mi carvito caramba y válgame Dios Por ese pelito caramba que se me cayó Hoy estoy servito caramba y válgame Dios Por ese pelito caramba que se me cayó Por un pelito no me casé con Guillermina Por un pelito no me casé con Guillermina No me sacé el premio mayor Por un pelito yo me salvé de que me dieran un boquetón Por defender a la que hoy es mi mujer Por un pelito no soy reclute en la marina Por un pelito también no soy gobernador Por un pelito de aquí pa' allá Otro pelito de allá pa' acá Tengo el cacumen como una bola de billar No tengo ni un pelo Hoy es mi caramba y válgame Dios Por ese pelito caramba que se me cayó Hoy es mi caramba y válgame Dios Por ese pelito caramba que se me cayó Por ese pelito caramba que se me cayó Hoy es mi caramba y válgame Dios Por ese pelito caramba que se me cayó 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 Gracias.